¡Cierto chat! ¡Hoy! Ah, no puse tweet tampoco Vale, voy Pequeño fallito de comunicación Chat, vale Parece que más que nada por el tema De horarios Vale Y parece que los chicos De Clash pensaban que Bueno, no pensaban En Europa sale el evento Técnicamente En unas horitas también Y no se va a poder jugar el evento de 2 contra 2 Con Soyrick, o sea, si se va a jugar con él Pero no se va a jugar el evento Así que mañana posiblemente tenemos otra horita ¿Vale? Jugando el evento Y posiblemente invito a alguien más No sé quién más, o sea, podría invitar a otro creador de contenido Si me hace que estaría chido, ¿eh? Otro creador de contenido de Clash podría ser No sé quién, la verdad, no tengo ni idea Quién podría invitar Me cae muy bien Adrián Pero quizás sería otra persona Pero mañana vemos, yo creo Mañana yo creo que vemos A ver quién se jala Esperen, está la música Está vacía ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, los otros cuatro como que caímos en otro lugar Entonces estamos como que en ese mundo, ¿no? Ahí También Aquí había una teoría de que faltaba un integrante acá a la derecha, ¿vale? Les voy a ser honestos Eso creo que fue Pura coincidencia ¿Vale? Pero digamos 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 que sí es cierto Y le hicimos como la película de Spider-Man Donde quitamos a uno ¿Ok? Y digamos que ahí van a ir los invitados, ¿no? No sé, por pura mamada Imagínense que ahí va el invitado ¿Ok? Porque vamos a tener invitados de vez en cuando Los invitados no van a ser siempre cada semana Los invitados van a ser de vez en cuando, ¿vale? Y esa es la idea Yo sé que hay mucha gente que quería que metiera a Pipe Que metiera a Silver Que metiera a Juan Guarnizo Que metiera a Barca, a Roberto Y créanme Yo también creo que ellos serían Una Una edición muy chingona a la serie Pero Vamos a hacer esto así por ahora Como lo teníamos pensado, ¿vale? Claro, a ver Obviamente Juan Guarnizo con Ka Kim Suena estúpido, ¿verdad? Pero Pero, o sea Obviamente no va a pasar Por eso mismo no se va a hacer Pero bueno Anyways El punto de esto más que nada Era Invitar a gente de vez en cuando Pero pasarla bien con nosotros como amigos Son vatos con los que me llevo mucho tiempo ya Mario lo conozco hace mucho tiempo Juan igual Aquí ya saben ustedes Y pues de vez en cuando invitar a uno que otro Si tengo una idea de hacer una serie Donde invitemos a más gente tiempo con tiempo Y eso creo que se va a hacer el año que viene, ¿vale? No sé cómo se va a ver Ni cómo va a ser Ni nada Ni a quién voy a invitar Pero la idea es Igual empezarla con pocas personas E ir agregando poquito a poquito Un poco similar a la idea de cómo le hicieron con Con Dream SMP Es una serie en inglés de los gringos Con Dream y toda su gente Que iban metiendo gente poquito a poquito de vez en cuando Pero bueno Ya veremos A ver qué pasa por ahora Enfoquémonos en esto Este es el proyecto actual Y eso es lo que queremos hacer, ¿vale? Entonces no falta nadie aquí Simplemente fue una coincidencia Que pues ahí estuvo el espacio Otra cosa que comentaban mucho Es que por qué Juan Estaba así Todos los demás estuvimos cayendo A ver, Juan Todos sabemos que Juan Es el mejorcillo de nosotros Es como el medio tryhard Del grupo Y por eso mismo, ¿no? O sea, nomás era como un Va con su personalidad, ¿no? De mamoncillo Ya saben Este Y luego pues obviamente el dado Que si tenía que ver algo Con el payaso Del Dead Clown De desafío No Ok No tiene nada que ver Es una entidad aparte Es un MOBA aparte Es parte de este mundo Donde estamos, ¿vale? Y ya luego van a ver Cómo funciona, ¿vale? El dado va a ser importante En la serie Y tiene mucha importancia En la serie Pero después van a ver cómo Bueno Aparte de eso Aquí me cagué, güey Porque decía Mamola Decía 1 Y yo me cagué Y dije Y verga ¿Por qué no dice bien el número, güey? Ya luego pues vi que lo cambiaron aquí Súper rezo Y pues nada Ahí está la fecha Oficial Que va a ser la semana que viene La comenzamos Como les digo Esta va a ser una serie Que va a ser Cada semana Cada 7 días Jugando con amigos Platicando Pasándonos Minecraft Y va a ser muy Muy a la antigua De que Un Minecraft normal No va a haber tanta mamada Metida Sí vamos a meter Unas cuantas pendejadas ¿No? O sea, una que otra mamada Patrolear y eso Pero Pero créanme que la mayoría De la serie Va a ser vanilla O sea, va a ser como eso Minecraft y ya Sin tanta pendejada ¿Vale? Y es una vez a la semana No es todos los días Para que así no digan Ay, y Arcadia Y todo lo demás O sea, esto va a ser Una vez a la semana Una vez a la semana Que me voy a tomar De estar con mis amigos Tres horas Y hacer un contenido Chido en Minecraft y ya Bastante chila, ¿verdad? Todos los miércoles Miércoles de Mammoland Vaya ¿Vale? Pero bueno Zeta Pai Sprinky Dark Shadow Aníbal Gracia ¿Verdad? O será así yo La verdad no tenemos Fecha de De fin Ni nada La vamos a acabar Cuando digamos Ok, ya no queremos hacerlo ¿Vale? Básicamente O sea En algún momento Decidimos acabarla La acabamos Pero la idea es Hacerla una serie De unos 3, 4 meses Maybe Algo así Maybe en lo que dura En lo que empieza De desafío Básicamente Se podría decir Ya en lo que empieza De desafío Yo creo que ya Iríamos terminándola Si vamos a tener unos Yo diría unos 12 episodios Si acaso Algo así Unas 12 semanas Esa es la idea A ver qué pasa A ver qué pasa Y Arcadia Pues no me han dicho nada Pero según yo Empieza en abril No me han dicho nada